¿Qué significa la tecnología CAT-CAM? La tecnología CAT-CAM es un sistema que permite hacer las prótesis, las coronas, los puentes. ¿Qué significa esto? El dentista ya no toma los moldes de manera analógica, con una masa, sino digitaliza eso mediante el escáner. Y esto va a un cerebro que es el CAT-CAM, en el cual se realizan los trabajos protésicos mediante el empleo de la tecnología CAT-CAM y el software.